Católicas por el derecho a decidir en lo que va de este año contabilizan 60 femicidios de esos 42 en el país y 18 en el extranjero, lo que demuestra que esta problemática es a nivel mundial. Es bastante lamentable porque la cifra en vez de bajar los niveles de violencia ha incrementado a pesar de que están todas las herramientas para que la mujer erradique la violencia en los hogares, de igual manera que denuncie ante las comisarías de la mujer, entonces es una cifra bastante alarmante. En este caso yo considero que el Estado de Nicaragua debe presentar mayores políticas públicas en el beneficio de la mujer, ya de las que se están dando, pero darle un poquito más de publicidad para que las mujeres en el campo, en la ciudad, en los barrios, en todo el territorio nacional, conozcan de lo que son las cartillas, del valor que tenemos nosotros como mujeres y sobre todo de que hay herramientas fundamentales que podemos acudir nosotros como la comisaría de la mujer, donde podemos ir a denunciar, donde va a estar una oficial mujer apoyándote, colaborando para llevar tu caso y erradicar de raíz lo que es la violencia física, verbal, para no llegar al punto de los femicidios. Se estima que la costa caribe sigue siendo el territorio peligroso para la mujer, ya que ocupa el primer lugar. Esto viene del hogar, o sea, no solamente es responsabilidad del Estado de dar las herramientas para erradicar, no, es parte del proceso de la familia, porque si un niño y una niña es bien educada en sus hogares, desde sus hogares, desde las escuelas, el principal hogar es tu casa, entonces de ahí va a venir con valores, con principios y no va a agredir a una mujer cuando él sea adulto, entonces viene de los hogares, viene de nuestra segunda casa que es el colegio, las escuelas, el apoyo de la policía, entonces esto es en conjunto, entonces vemos que en las secundarias está lo que es y en las primarias la clase de la dignidad hacia la mujer, entonces se ha venido implementando que hay que hacer que esto se haga más sonado para que las mujeres puedan acudir, que las mujeres sepan que tienen valores. Noticias 12, Darlen Tellez.